Sonia Blade tiene un Brutality secreto aquí en Mortal Kombat XL. Su Brutality es con el X-Ray, simplemente vamos a conectar el X-Ray como golpe final y dejamos presionado hacia adelante. Lo más complicado del Brutality es conectar el X-Ray ya que el X-Ray de Sonia es un counter de un golpe al enemigo. Ya que tenemos al oponente un golpe, simplemente cerramos la pelea con el X-Ray timeándolo bien para que pueda ser un counter de un golpe del enemigo y una vez que lo conectemos dejamos presionado hacia adelante y se vería así. Aquí dejamos presionado hacia adelante y el Brutality va a salir justamente en el golpe que viene. En esta parte aquí sale el Brutality. Ahí está, es relativamente fácil de hacer, lo más complicado es poder timear bien el X-Ray pero una vez que conectemos dejamos presionado hacia adelante y listo. Si quieren más contenido se pueden suscribir aquí abajo para más videos y más shorts.